Creo, en primera pues se están lucrando con mi familia, eso me molesta y me molesta la forma en que los ponen. Brandon Peniche sale a defender a la madre de su esposa, entérate de qué se trata todo esto y por qué estaría tan molesto, te lo contamos todo hoy en Famous Close Up. Amigos, la situación dentro de la familia Peniche ha estado bastante tensa últimamente debido a que la semana pasada Arturo dio ciertas declaraciones diciendo que básicamente después de 38 años de casado había tomado la decisión de separarse de su esposa Gaby Ortiz. Esto dio pie a que se generaran muchísimos rumores, sin embargo el mismísimo Arturo Peniche trató de poner postura, de poner orden en todo este tema y salió a través de su programa diciendo que la separación no se debía a una tercera persona ni que hubiesen problemas dentro del matrimonio. Él aún amaba a su pareja pero tantos años en una relación se volvían rutinarios y habían ciertas cosas que los podían disgustar como pareja. Sin embargo, hay una revista que se llama TV Notas y atentó completamente en contra de la dignidad de la familia Peniche, dejando muy mal parada a Charis Seed, quien es la suegra de Brandon Peniche, al mismísimo Arturo Peniche y dejando como una tonta a la madre de Brandon Peniche. Esta situación no se volvió tan negativa porque realmente estaban denigrando a toda la familia de Brandon Peniche, no únicamente a su madre sino también a su suegra, a quien la dejaban muy mal parada diciendo que ella le estaba coqueteando a Arturo Peniche modelándole en bikinis muy pequeñitos mientras ellos pasaban el confinamiento en la finca de Guanajuato. Brandon Peniche salió a través del programa que él conduce muy pero muy molesto con toda esta situación y aclarando y limpiando la imagen de cada uno de los personajes que fueron tocados dentro de TV Nota. Él comenzó con su padre y dijo estas declaraciones. Arturo Peniche siempre ha sido pues un caballero no únicamente en la pantalla sino que también en su vida privada. Jamás habíamos escuchado un comentario o una polémica de este primer actor. Esta revista también arremetió muy feo en contra de la madre y esposa de Arturo Peniche, colocándola a ella como si fuera una mujer muy tonta que simplemente se dejó engañar. Esto enfureció completamente a Brandon Peniche y no dejó pasar para mandarle un mensaje directamente a la persona que escribió esta nota. Voy a hablar de mi mamá. Me molesta que la haya puesto como tonta. ¿Por qué? Porque mi mamá, y se lo digo directamente a la revista, la están subestimando. Ella es una de las personas más inteligentes que conozco en mi vida y ella camina y arrastra los colmillos. Entonces, ¿qué será? ¿La número 150 que le inventan? Eso me molesta. Arturo Peniche y Brandon Peniche se molestaron un montón y tienen toda la razón luego de que salió esta entrevista, luego de que salió este reportaje por parte de TV Notas. Además que básicamente estaban arremetiendo en contra de la dignidad de Charisit, quien es la suegra de Brandon Peniche. Esta mujer acaba de perder a su esposo hace apenas un año y dentro de dos días su difunta pareja estaría cumpliendo su primer aniversario luctuoso. Esto causó mucha controversia y Brandon Peniche quiso limpiar también la imagen de su suegra ya que es una excelente mujer, una excelente madre y una excelente abuela. Esto fue lo que dijo Brandon acerca de ella. Están atentando contra su dignidad, su integridad y su moral porque la ponen en una forma terrible. Ella es una mujer súper luchona, es una mujer que ha superado muchísimas cosas, que siempre está tratando de hacer cosas diferentes. Se me hace una bajeza que mañana Isayas cumple dos años de fallecido su pareja y que hayan sacado este tipo de noticias. Amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. Por ahí hay varias personas, varios comentarios que ya están pues rumorando que cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Será que Arturo Peniche sería capaz de meterse con su consuegra? Te leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.